A finales de la época colonial, allá por 1750, estos mariacheros empiezan a crear una música que no era ni indígena, ni española, ni africana, sino la mezcla de todos esos elementos. No existe una sola raíz cultural. Tenemos que considerar que para hablar del mariach actual, por ejemplo, es el resultado de múltiples influencias. Pero Jalisco pienso que es el estilo más mexicano, el que se acerca casi a la perfección de la identificación del mexicano. Bueno, una versión muy difundida es la de la palabra francesa mariach, que significaba boda, pero es el concepto más difundido porque se publicó en algunos libros hace 60, 70 años. Pero investigaciones más recientes echaron por abajo esa teoría porque se encontraron documentos que hablaban ya del mariach antes de la intervención francesa. No, pues yo también vengo de... La familia mía desde temprana edad han sido músicos, desde niños, y aparte que mi padre también perteneció al mariach y Vargas en algún tiempo, en los 41, 42, por ahí. Tenemos que pensar que hay influencias antiguas y modernas, ¿verdad? Influencias rurales, campesinas e influencias urbanas. Influencias locales e influencias globales. Pues el mariachi actual es el producto de todo eso. Y últimamente el mariachi tiene unas ejecuciones clásicas, ejecuciones de algo muy difícil de ejecutar. Y pues todo eso viene a redundar en una preparación, en una dedicación del músico de mariachi. La convocatoria de los encuentros de mariachi tradicional, considero, han motivado nuevamente a viejos mariacheros a recordar sones viejos. El mariachi es bien querido en todas partes del mundo. Hay lugares donde no entienden la canción, pero están felices. Sin embargo, hoy el mariachi es un representativo nacional de nuestra cultura. El mariachi es como el alimento del espíritu del mexicano. Sin el mariachi, pues no seríamos mexicanos. Sonido del roast ¡Gracias!